Hola amigos, ¿cómo están? Saludos de Feng Shan Shan Hai y aquí vinimos a arreglar la motito que se nos ponchó la llanta. ¿Cuáles son? Porque nosotros son muy caros. Ah, en Chile. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ah, eso no es mucho. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Me mantiene en el compadre. Ah, para cambiar, te dije... Oh, yo te dije que... Un milen. Un milen. Un milen. Un milen. ¿Cuántos han dicho? Un milen. Sí, realmente, no me equivocó. Creo que es un milen. Sí. ¿Cuántos son? Pero es que... Lo que pasa es que se le ponchó la llanta. Pero no solo se le ponchó, sino que tienen que cambiarle todo lo de dentro. Ah, bueno. Esa es la... ¿Es esta la rueda? Oh, sí. Sí. Yo creo que tienes que. O sea, no puedes... Bueno, les comento. Lo que pasa es que... Ah, yo de chica tengo un sueño. Sí. Sí. Bueno, así es como la está intentando arreglar. Lo que pasa es que mis direccionales no sirven. Entonces... Al parecer... ¿Qué? ¿Java? Dice que ya la arregló. A ver. Ok. Mira, a ver el derecho. Sí. 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 Ok. Bueno. Ya vimos la nueva forma de... De arreglar. A ver. ¿Ahora cómo estuvo? A ver. Ya lo quité. Ok. Ah, bueno. Les comento. Empecé. Ahorita sabes este video por qué. Me preguntaban que qué tipo de marcas por ahí son las que convienen más aquí en China. Y... Pues es que realmente no hay como que una marca así... Tan fuerte. Bueno, la pago aquí en mi fila si hubiera sacado. Pero hay como que muchas. Incluso ni tienen marca. Bueno, por ejemplo, la mía... Esa es... Carrier. Si se ve aquí. Carrier. Después... Esta... Es... Big Road. Chieling. Chieling se llama. Esa es la marca. Después esta... Es otra... Marquilla de Ping. Shanghái Ping o algo. Esa es... Esa es la misma o no? No. Y aquí hay otra, miren. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. Ok. Vean, aquí vienen los... Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. El mía es la misma, la pequeña. Esa es la misma. SeATE, lo más o. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. Pero si suére ahí, ¿cómo se puede estar? ¿Es la misma? Tu también tiene una buena. Oh, solo serate... Solo tienes una pequeña. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es la pequeña o la pequeña? Es una pequeña. Es una pequeña. Ah, bueno. Me gusta. Luego esta tratando de dar. Este... De esta misma. Y le recomiendan. ¿Qué recomiendan la grande? Chieling Chieling Ah bueno, me dice que las chieling son las más Hayo, ¿Nicholta? ¿Chieling? ¿Hay algo? ¿Ceceso, es verdad? No, no, no El mejor es... Xintajou Xintajou Ok. Bueno, le pregunto qué tipo de marca son las que tienen Y es lo que dicen, ¿no? Xintajou Pero sí, la verdad son La verdad son como Pues no sé, muy locales Como que todo es copiado, digamos Entonces ellos mismos hacen sus pilas y así Pero vean El ambiente aquí del regateo Y de hecho cuando veníamos también Por ejemplo, aquí es donde viene la pila Esta pila Esta Por ejemplo, esta motita ya está medio vieja Pero lo que hicieron es que le cambiaron la pila ¿Cuánto era la batería? ¿Cuánto? La pila costó 400 Que son como 60 dólares Y más o menos en este precio se andan Pero yo cuando compré la mía Nueva, era nueva Que tiene hace como dos años y medio Y bueno, todavía medio Medio sirve, de repente se poncha una llanta a la otra Pero, pero vean aquí Digamos que ahí se ve la calidad del material con que están construidas Aunque esta me costó dos mil, ¿qué? Creo que dos mil doscientos Entonces Dos mil doscientos son como Dos cuatro seis, como Dos cuatro seis, como trescientos dólares más o menos Trescientos diez, trescientos veinte dólares Pero esta viene así como un poquito más Ah, ya se le cayó en el llavero Pero tenía que la podías prender eléctricamente desde lejos Entonces Pues era lo del Lo del momento Este proyecto siempre lo va a pasar aquí Todos los días Bueno, este es el casco Por ahí les puse otro video de que alguien me regaló Esta nueva cabinita, ¿no? Eh, porque la otra ya se había roto La nueva, de hecho esta me la regalé Y este es el casco normal, digo Me lo dieron con todo Y la moto, Made in China O sea, esta sí es original Jaja Ahí le pones la monedita de un yuan Y te Y lo conectas A la entrada de tu De tu motito, por ejemplo estas yo La pongo aquí Abajo del asiento Aquí es donde viene la entrada Y ya Ahí la conecto, yo normalmente como En unas Eh, ¿qué será? Como en cinco horas se llena Y me dará como para 20 kilómetros más o menos ¿Y cuál es el mismo? 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 Dice que un yuan por diez minutos De hecho, esta también donde vivimos Ahí en el hotel Pero... Bueno, yo digo, si es solo 20 yuan Yo digo, porque Él me recomendó, ¿no? Pero él ya está abierto Ah, es bien Si ven Todas las motitos que son estas que vienen Aunque sean por más viejitas que estén Casi todas son este... Eléctricas Vean, esa, esta, esta Esa de allá es muy como Peculiar De... Como señalas de la escuela allá detrásito Es donde a veces llevan a sus hijitos sentados De hecho, yo hace años que vine aquí Aquí la primera vez es como los cinco años que vine a Beijing Aquí en China Sí me sorprendió mucho que todo el mundo era Ya con las motos eléctricas Y en ese entonces, por ejemplo, ibas cruzando la calle Y no te das cuenta bien No te das cuenta de si venían o no Porque te ibas a cruzar y tal vez venían por atrás Pues como no hacen ruido Te tenías que estar siempre poniendo Atento a que no te atropellaran Pero bueno, aquí ya nos acostumbramos De hecho, creo que esta es una de ellas O no Bueno, pero hay algunas que son motos que están por ahí estacionadas Que también las puedes desbloquear Con la aplicación De el WeChat La aplicación ¿Chi-ga 3 hau, si? Sí. ¿Chi-ga birruxo de dos hau te? De 2,700. ¿2,700? Dicen que esta marca... ¿Chi-ga medio, ah? Este es muy便宜. Este es muy便宜. Este es de 2,300. Ah, ¿2,300? Dicen que estas dos sin marca. Están como en 2,300 yuanes. Y estas tres de aquí... ¿Ni-shu-shu-ma? ¿Están muy bien? Dicen que es de las mejores marcas de aquí de China. Y está en 2,800 yuanes. Que son como... 2,400... Piquito dólares. Y pues esta nueva. ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? Sí, es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 2 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 es? ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? A ver, pues ya que estamos aquí que me siguen en la tienda ¿No? A ver, vamos a... Oh... ¿Chi-ga 2 es Aima? Sí, es Aima. Oh... ¿Esta es la otra marca? Aima. ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 3 es ¿Chi-ga 2 es? Dicen que esta cuesta más de 3,000. ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 2 es ¿Chi-ga 2 es? ¿Chi-ga 2 es? Bueno, ya dice que entonces este está un poco mejor. ¿Chi-ga 2 es? 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 Le pregunto si la compro me pueden dar placas y dice que sí. De hecho eso es lo que yo pensaba por qué. La compré hace tiempo ahí en... Ya me puse mi casco La compré... Te suyo. La compré hace tiempo también en Nanxiao Y cuando la compré me dieron ese tipo de placas pero de hecho ya me la... no sé si se le cayó, me la robaron por ahí. Ah, miren, esta es la modita que vimos ahí. ¿Qué ganas? Este es 1880. ¿Y es que se han ganado? ¿Y tien ba? ¿Y tien ba? Oh, este es muy... muy便宜. Este está como en 1800 yuanes. ¿Y este es más便宜? Ah, ¿qué ganas? Este es 22. Ah... Este es como el de la escuela. Ok, chérensía. ¿Qué es lo que se llama? ¿Sin min... ¿Sin min... ¿Sin min... ¿Sin min... ¿Sin min... Sí, 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 sí. Bueno, ahí está la otra marca. ¿Qué ganas de dinero? Este es de 2000 yuanes. ¿Yan tien? 2000 yuanes. Ah, bueno, no es tan barato. Están 2200 yuanes. Usted checa lo que... Cada 1000 yuanes está más o menos como 150 dólares. Bueno, pues vean. Aquí tiene su business de motitos. ¿Qué es el art show? ¿Qué es el art show? ¿Qué ganas de 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 art show? No. Bueno, estas son las de segunda mano. Que de hecho, digo, si no la vas a utilizar mucho, una de segunda mano está bien. Mientras tenga la... La pila nueva. Está bien. Pero bueno, no hay gran diferencia. Casi en art show es el art show es 20 horas. 20 bucks. O sea, apparently 600 y Ah, bueno. Dice que ciencientos yuanes por una de segunda mano. O sea, que unos como 90 dólares más o menos. Y yo, enuno ta h gün. Bueno, esto es así por aquí. Nos despedimos de La Vida en China y saludos. Bye bye. Gracias por ver el video.